El recuerdo que yo creo que se nos va a quedar a todos en el centro es el de un chaval encantador, una bella persona, no solo en el comportamiento, sino en clase, en la amabilidad, o sea, un chico muy tranquilo, muy amable, muy agradable en el trato, un buen niño. Así se recuerda a Hernán López Sanaján en la escuela de pesca. El trágico y reciente fallecimiento del joven en el muelle Chico de Puerto del Carmen mientras realizaba su marinismo ha conmocionado la isla de Lanzarote. López perdía la vida a los 18 años de edad y aún muchos conocidos y familiares no han podido digerir este fatídico suceso. Estaba haciendo el grado medio de actividades subacuáticas hiperbáricas, se conoce por buceo, aquí se da la formación de buceo profesional y él estaba en este curso. Desde el propio centro lo recuerdan como un joven cariñoso, buen compañero y que contaba con una gran calidez humana. Desde el grupo de Ancelos Medios queremos sumarnos al pésame a familiares y amigos por esta dolorosa pérdida. Gracias. Gracias.